Integrantes de Fuerza Ciudadana para la Cuarta Transformación hicieron un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a la Unidad por el Bien de México. En conferencia de prensa hicieron un llamado a la Unidad de los Ciudadanos. Consideramos que aquí no debe de prevalecer ninguna oposición a este gran movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, sin egoísmos, sin exclusivismos. También se pronunciaron para que se le dé continuidad al gobierno de la Cuarta Transformación con una política de carácter humanista. No podemos de ninguna manera regresar al pasado donde quienes nos gobernaban vivían en una etapa de privilegios. No se puede regresar a esa etapa de privilegios donde fundamentalmente los que gobernaban eran los que tenían el poder económico. Con información de Mar Horacio Ramos, RTG Noticias.